En el cementerio principal de Guatemala no tiene nombre, muchos muertos son sacados de sus tumbas porque nadie paga la povedad donde permanecen esos restos. Erika Porras fue testigo del momento en que comenzaron a sacar cientos de cadáveres y lo que encontró es aterrador. Veamos. En esta tumba se encontraban los restos de un bebé de seis meses que fue sacado de su tumba debido a que ningún familiar se presentó a visitarlo y mucho menos a pagar el costo de mantenimiento. Mucha gente los entierran y se olvidan de ellos, entonces así hay más muertos que necesitan los espacios. Es muy triste ver cómo sacan los cuerpos de los nichos para llevarlos a una fosa común. Esta otra tumba fue exhumada a una señora, su esposo solo nos quiso explicar que la trasladaría a otro lugar. Se miran ahí cuerpos todavía flotando en la tierra y eso sí para un ser humano y para uno porque uno viene a visitar y esos olores lo enferman a uno. Tan solo en este día por lo menos fueron exhumados 45 cadáveres de menores después de un largo proceso en donde la notificaron a sus familiares que se presentaran a cancelar la cantidad de 20 dólares para que sus restos pudieran continuar en este lugar. Primero hacemos una preselección con las tarjetas chequeando que hayan estado vencidas por lo menos de un año, entonces se les separa de todas las demás tarjetas. Después de eso se toman las direcciones y se envía notificación a las personas para que vengan a hacerse cargo de los pagos de las tarjetas que ya están vencidas. Para la familia Vázquez que se encontraba observando la exhumación de un familiar debería haber otra opción y no que literalmente saquen a su familiar y lo voten. Pero ahí sí que también realmente si la familia no tiene dinero, o sea por lo menos que se les avisara con tiempo y que fuera tal vez por pagos. Este mes al menos 800 tumbas quedaron vacías pero pronto serán ocupadas debido a la gran demanda, mientras tanto las autoridades dicen que no pueden hacer nada más. En la ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto. Increíble, gracias Erika.